¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar decorando nuestro arbolito de Navidad. Esta es nuestra segunda vez haciéndolo y por si gustan ver el arbolito del año pasado les voy a dejar el enlace en la descripción para que pasen a verlo y este año vamos a tratar de hacer un experimento. Vamos a estar poniéndole como nieve falsa a nuestro arbolito por completo. Estos botes los compré en Hobby Lobby así que vamos a ver. Ojalá les guste este video y la decoración que vamos a tener este año para nuestro arbolito. Mi esposo me va a estar ayudando así que vamos a comenzar. Así es el bote y se supone que nada más lo tienes que poner en el árbol. Vamos a intentar. ¡Siii! ¡Me gusta! Vamos a poner una cocha viejita que tenemos. ¡Siii! ¡Me gusta! Vamos a poner una cocha viejita que tenemos. Ok, les contamos que no huele feo, no huele ni a spray ni pintura, nada verdad. Nada, ni se hace tiradero. Pensamos que si va a ser como la pintura normal por eso tratamos de cubrir nuestro suelo, nuestro piso, pero no. Y ya estamos viendo que si va a ser fácil de limpiar como donde no tiene tanto. Si le haces así y se cae pronto, entonces eso nos gustó. Y utilizamos los dos botes. Pedacitos sí se ven como plazas, pero creo que tratamos de poner en todos los lugares. Tienes que dejar secar un rato y ya después vamos a estar colocando los adornos. Aquí tenemos todas nuestras decoraciones del año pasado y estas son las de este año, entonces voy a comenzar a abrir y a buscar lo que voy a utilizar de aquí. Ya saqué todas las que quiero utilizar por lo pronto. Voy a usar estas más grandes y estas ramitas y todas esas. Y en caso de que necesite rellenar así, voy a utilizar de estas chiquitas que tengo aquí. Y esta es la falda que voy a estar usando para el árbol. Es la misma que usé el año pasado. Entonces sí. Uy, las flores. Tengo que desarmarlas también. Yo pienso que vamos a comenzar por las más grandes y como las que queremos que estén como enfrente. Ya saben como dicen, por donde ve la flecha. Entonces vamos a estar poniendo como las más grandes, las más bonitas, acomodándolas. Primero las más grandes y ya después vamos a ir acomodando las más pequeñitas. Yo pienso primero empezar por estas. Que me gustaron más. Y estas blancas. Creo que me hubiera gustado tener más blancas. Vamos a acomodar estas primero. Y ya después vamos a rellenar con las de colores. Y ya luego las más chiquitas. Y al último vamos a estar ensaltando estos y las florecitas. Va a ser una capirotada, pero por eso se llama arbolito de navidad porque revuelven muchas cosas. ¿No? Entonces al arbolito sí le podemos colgar de todo. Bueno, ir a estas. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así va quedando hasta ahorita y sentimos que falta como relleno en la parte de atrás entonces voy a comenzar a sacar las plateadas yo creo voy a sacarlas aquí para rellenar y en la parte de atrás y en los lados falta mucho como todo aquí abajo al final de cuentas también decidí sacarlas doradas, creí que se miraría bonito y aparte me iba a ayudar a reutilizar las que ya tenía del año pasado y creo que combinaban bonito y podía llenar todos los espacios que faltaban porque el árbol si está grande entonces si necesitaba, ya nada más las fuimos poniendo donde creíamos que hacía falta y estas florecitas las tenía que ir como esponjando porque venían pegadas para que se vieran bonitas y de estas creo que solamente compré 7 y después compré 3 blancas en la tienda del dólar que también las puse al final del video voy a acomodar estos ahora donde sea al azar como que ahora voy a poner las florecitas azules como en esta parte donde se ve enfrente ese es un tip para ahorrar en esferas como puedes adornar como la parte de enfrente así más con las esferas que más te gustan y rellenar la parte de atrás con las que no tanto como puse las que más me gustan puse las que más me gustaban aquí a mero frente ahora voy a poner estas florecitas las florecitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo vi como que traen más poquito producto Y este fue el resultado final Muchachas nos encantó el resultado Amamos nuestro árbol A Dailin le encantó En el canal de vlogs pueden ver Su reacción de Dailin Al ver que ya habíamos puesto el árbol Nos gustó la combinación Ojalá les haya gustado también a ustedes Muchas gracias Ojalá le regalen un like a este video Y dejen en los comentarios Que más videos les gustaría ver en esta temporada Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye Bye dice Dailin Bye dice Dailin Bye dice Dailin